¡Ay, Dios mío! Este turno está buenísimo. El campeón nacional, Carmine Peapan, en Ichika, del Grupo Venezuel de Región El Oriente. El doctor de doctoras, José Rafael Breita, en el Bolívar, de Rencho La Candelaria, en la región capital. Oscar Suárez, campeón nacional en el RJ de los Team Barrage, de la región del centro. Y César Colmenares, en Mujereaga, en Safari Range, de la región guayana. Turno patrocinado por Agrotec y Gordonas. Toril abierto y Sabino, 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 Sabino. Torosalo, Torosalo, mire. Maca. ¡Dígalo! 32A. Guayana, 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 Guayana. César Alejandro Álvarez, por el tapón de la manga, el extraordinario mujeriego. ¡Y toma, papá! ¡Sí! ¡Bienvenido al alestar, gordo! Toro que se levanta. Centro, 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 centro. Oscar Suárez, en el RJ de los tipos, Rencho Elian, por topo, el tapón. ¡Y se cayó! Torosalo. Torosalo. ¡Álvarez! ¡César Alejandro Álvarez! ¡Túmbaron a Bolívar! ¡Túmbaron a Bolívar! ¡Túbal en la parte del tapón de la manga! ¡Bosca! ¡Dios mío! ¡Esta turno está que hecha candela! Este muchachito, el más pequeñito de la partida. Creo que es el menor, ¿verdad? César Alejandro debe ser el menor o es el otro. ¡19 años de edad! ¡Bienvenido al alestar game por primera vez! ¡Lo reservaron el año pasado! ¡Saludos al vio César! ¡A Chávez! ¡Por allá anda Neicé! ¡Se levanta el toro! ¡Vale! ¡César Alejandro Álvarez! ¡Del tapón para el centro del extraordinario! ¡Me encanta este caballo! ¡Vale! ¡Mujeriego! ¡Del tapón para el centro del manga! ¡Vantelo! ¡Mándelo, hijo! ¡Celia Parto! ¡Y toma, papá! ¡Miren cómo pasa ese animal! ¡Oriente! ¡Oriente! ¡Carmine, Pepe, Larry! ¡En Ichica! ¡De Grupo Aurecer! ¡Del tapón para el centro del manga! ¡Viene el toro corriendo por el centro! ¡Palo, corre la manga! ¡Va el toro raspando! ¡Rio Chico con el toro! ¡Carmine, Pepe! ¡Ichica! ¡Se vuelve a aguantar el animal! ¡Se agila el toro! ¡Camina el toro! ¡Dos minutos por la tala en que Araceli apartó! ¡Y se cayó! ¡Centro, centro, centro! ¡El campeón nacional, Oscar Suárez! ¡En R.J.! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Echado! ¡Eh! ¡Yo creo que nos vamos a ir a la fama para el año que viene! ¡Para la pila, doctor! ¡Echado! ¡Oscar Suárez en R.J. ¡Saludos a Esportu! ¡Nos vemos dentro de seis meses en la manga! ¡Toro que se levanta, vale! ¡No creo! ¡Oscar Suárez! ¡R.J. ¡De los tipos! ¡R.A.G. ¡Región central! ¡Para los corranes le gusta! ¡Por la talanquera se lo enrolló! ¡Un minuto! ¡Para los corranes! ¡R.J. le gusta más a país! ¡Se le apagó! ¡No! ¡No, na, boca! Freyter, le estoy diciendo que se nos iba a dejar bailar. ¡J. Rafael Freyter! ¡Electroninario Bolívar de Rechara Candelaria! ¡30 segundos! ¡Toro que no se quiere levantar! ¡Toro Chao! ¡Maracay! 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 ¡Y el día bien bueno! ¡Saludos a todos los conectados! ¡El teléfono va a reventar! ¡Tiempo incidido! ¡Tiempo incidido! ¡Tiempo incidido!